Bueno, siendo exactamente seis de la tarde con un minuto, nos encontramos aquí ya en el sitio donde era el objetivo. Miramos que ya están, llegamos a las cinco en punto de la tarde, los primeros que alcanzamos a llegar y ahorita pues estamos ya haciendo sus cabañitas, evidenciando todo lo que va a ocurrir aquí en adelante. Entonces, miramos cómo es el trabajo de toda la gente, ya estamos, aquí está el abogado también, unas palabritas, ¿qué le parece? ¿En qué puesto llegó? Bueno, compañero, llegamos el sexto, el sexto de equipo en llegar acá, esto me recuerda mucho mi aventura por el oriente, por la selva, entonces me parece grandioso y aún más tratándose de reconquistar la tierra prometida, la tierra que es de nuestros ancestros, la tierra de ustedes, la tierra de los bolivarenses, estamos aquí para luchar. Tenemos aquí al distinguido doctor Eugenín Herrera. Sí, yo le voy a entrevistarle también al señor. Doctor Eugenín Herrera también, un consulto del país, un hombre valioso para la patria, hemos venido aquí a colaborar, a ayudar a los compañeros y aquí estamos haciendo nuestro techo para hoy de noche. Sí, exactamente. Ya abogado, muy gentil. Usted, caballero, ¿en qué puesto llegó? No recuerdo, pero más o menos seguro. ¿Qué le parece? Bien, todo bonito. Todo bonito, ¿no? Ya, ya. Doctor Herrera, unas palabritas para... ¿En qué puesto llegó? ¿Qué le parece? Creo que llegué como en tres o cuatro, pero ya estaban las damas aquí. Ya. Dando un impulso así, demasiado, que se puede. Y un gusto satisfactorio estar en la tierra de ustedes. Sí. Muchas gracias. Desde hoy día iniciamos, pues, la posesión y esperemos que más adelante suceda todo lo que tiene que suceder, ¿no, doctor? Ya, muchas gracias. Entonces, esa es la primera evidencia. Allá, mis amigos, ¿qué tal le fue? ¿En qué puesto llegaron? Solamente eso, ¿en qué puesto llegaron? Penúltimo, penúltimo. ¿Qué le parece la situación esta? Muy bonito. Ya. Vamos, vamos por aquí. La señora. A ver, unas palabritas. Señora. ¿Cómo le parece? ¿Cómo le ve esta situación? ¿En qué puesto llegó? Maravilloso. No recuerdo, pero llegué. Sí, digamos, ¿no? Ya. Eso, ya. Gracias. Señora. Está macheteando. Señora. Un ratito. Un ratito, señora. ¿Qué le parece? Un ratito haber llegado a este lugar. ¿En qué puesto llegó? Cuarto. Cuarto lugar. Ya, señora. Éxitos. Don Freire. Sí, sí, señor. ¿Qué le parece? ¿En qué puesto llegó? Yo hasta llegué como en el octavo puesto. Cuéntanos un poquito la peripestia que tuvimos que pasar. Chacaramba ha sido bastante, bastante duro, pero ahí. Ya, llegamos, ¿no? Hemos llegado al comienzo de los terrenos de la cooperativa. Ya. Estamos con una gran, grande satisfacción. Ya. Porque ahorita sí nos sentimos. Ya, mi don Freire. Dueño. Usted, mi amigo, ¿qué le parece? ¿En qué puesto llegó? Ah. En tercer puesto. Tercer puesto llegó, ¿no? Ya, qué chévere. ¿Qué le parece? Oh, tú, bueno. Motivarnos, ¿no? Motivarnos. Ok. Casi muerto. Ya. Usted, mi amigo, ¿cómo le va? Bien. ¿Qué le parece? Bien. ¿En qué puesto llegó? A la primera. ¿A la primera llegó? Sí. Sí. ¿En qué grupo? Grupo de los compañeros. Ya, mi amigo. Ya, gracias. ¿A usted que venía? ¿Qué le parece, compañero? Todo bonito, todo bien. ¿En qué puesto llegó? A ver, cerca del carrito viejo nos trajo hasta acá. Sí, avanzamos, ¿no? Ya. Todo está en video. Todo está grabado. Sí, oye. Ya, ya, mi amigo. Lo importante es que llegamos. Sí, exactamente. ¿Está mi amigo? ¿Cómo le va? Bien, bien, bien. Llegué cansado en el último puesto porque yo salí más último de la carrera. Sí, eso me tocó. Ya, hay que hacer bien. Ya, ya. Ya, muy bien. Muy bien. Eso está bonito si hemos venido. Sí, ya, ok. Usted, mi amigo, ¿cómo le va? Mi amigo, mi amigo, ¿cómo le va? Calzado, calzado. ¿En qué puesto llegó? Segundo puesto. Ya. Usted, mi amigo, usted vino completo porque ya tiene su carpita ya. ¿Qué le parece? Contento de estar en mi carpa. Ya. En mi tierra. ¿En qué puesto llegó? En el puesto número cuatro. Ah, ya, ya, ok. Ya, bueno. La señora está un poquito ocupada. Ya. Bueno, ahora sí ya está libre la señora Guapulema. ¿Cómo le va? ¿Cómo le fue? ¿En qué puesto llegó? ¿En segundo? Segundo. Segundo. Segundo puesto. Ya. ¿Qué le parece? Un incentivo para el resto de los compañeros. Es una satisfacción de estar aquí nosotros los compañeros de la cooperativa agrícola Narcisa de Jesús que nos arriesgamos y que esto es un hecho y que vamos a seguir adelante, no vamos a desmayar y estamos luchando, aunque algunos compañeros faltan, pero estamos luchando por todos los compañeros que están legalmente en nuestra cooperativa. Ni un paso atrás. Ni un paso atrás, compañero. Ni un paso atrás, todo adelante. Ya, entonces, posesionados, ¿no? Posesionados. Posesionados. Que le den vuelta el champán. Dale vuelta. Ya, entonces, más adelante, el siguiente reportaje ya estamos mirando. Este video es por cuanto ya viene la noche, entonces queremos evidenciar. Estamos mirando como los compañeros, bueno, el que les habla, ¿no? El que les habla, que llegó en el puesto uno con los, con los, con los, con los guías. Y fue muy, muy buenos los días que nos sacaron a la madre, porque esto sí que fue, no se pudo grabar, pero tenemos la evidencia. Porque no se han hecho 20 años. 20 años. ¿Ya? Lo hemos hecho hoy. ¿Ya? Esos son los, los comentarios de la, de la gente, ¿no? Vendimos sin policía, sin nadie, sin tomógrafo. Ya está, los compañeros tuvieron que sacrificarse trayendo la cocina, los cilindros de gas, maletas, víveres y todo eso. Entonces, y aquí, aquí está el puerco, le han puesto en el, en el piso, por el puerco. Es que es puerco. Porque está puerco. A ver, ¿de dónde le miramos? Aquí está el, el chanchito. No, no se puede abrir. Más adelante vamos a, a sacar esto. Bueno, aquí está el, el, el gran chancho. Bueno, y nada más con esto, al momento, pues estamos tratando de evidenciar ya. Con esto, el siguiente reportaje.